Hola, hola. Qué gran gusto saludarlos, como siempre. Y bueno, aquí les comparto dónde estamos con Lula. Probablemente sienten algo de viento. Está haciendo bastante viento y un viento helado. Y quería compartir algo que volvía y me impactaba. Porque yo creo que cada vez que vemos algo que tiene el potencial de ayudarnos a vivir una vida de bienestar, de calma, de paz, de tranquilidad, de sabiduría. Para mí la experiencia de sabiduría como que invoca todo eso, ¿no? Plenitud y demás. Y me llamaba mucho la atención porque estaba jugando con Lula. Y ella a veces no ve dónde le tiro la pelota. Entonces me mira y yo le hago como si se la volviera a tirar. Como si se la volviera a tirar, pero no se la estoy tirando porque ya se la tiré. Pero ella confía que yo le estoy diciendo la verdad. Confía en que hacia allá se la tiré. No la estoy molestando o engañando. Y confía en esa dirección y se vaya a buscarla. Y me salía a relucir esa palabra. Y yo la veía y decía, claro, Lula confía ciegamente en mí. Ella confía que estamos acá en el parque y que yo no la voy a dejar acá. Entonces disfruta. Está plena en el parque. Yo no la he visto, bueno, yo no hablo perro, pero nunca la he sentido o la he visto angustiada, preocupada si va a tener que comer, si le van a dar comida o no, si va a tener donde dormir o no. Entonces es muy fácil decir, ah, pues claro, porque toda la responsabilidad recae sobre mí. Ella vive tranquila, relajada, puede disfrutar y gozar la vida porque yo estoy a cargo, ¿no? Porque ya no tiene que estar a cargo de nada. Entonces decía, ¿cómo es de fácil que nosotros desde lo que hemos aprendido defendamos ese argumento? Entonces digamos, claro, pero es que ellos sí, en cambio a mí sí me toca salir a trabajar, buscar el ingreso, sobreponerme a las cosas, hacer que las cosas pasen al final del día. Y decía, ella tiene tanta confianza en mí, y al final soy solo un ser humano. ¿Nosotros en qué confiamos? Porque claro, cuando nos angustiamos, estamos tan acostumbrados a eso, a preocuparnos, a angustiarnos, a abrumarnos, es porque sentimos que está en nuestras manos, está en nuestro control. Y eso pareciera empoderante, pero la otra cara de esa moneda es que estamos desconociendo esa misma naturaleza del universo, estamos desconociendo lo que somos, estamos desconociendo ese ser Dios en acción, estamos desconociendo la energía de vida, lo que está detrás de todo, lo que hace que el corazón lata, lo que hace que el páncreas sepa qué tiene que hacer, lo que hace que la tierra gire. Pero lo personalizamos tanto que es, ah sí, 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 todo eso sí. Pero es que en mi caso, sí, ven y te explico las excepciones, ven y te explico y te justifico por qué sí me tengo que angustiar, por qué sí me tengo que preocupar, por qué. Y más que nada es un hábito, un hábito psicológico al que fuimos enseñados. Nos hemos enseñado a temerle a la vida, a desconocer todo eso, a preocuparnos, a sentirnos que ganamos puntos por preocuparnos, por angustiarnos, por tener esa filosofía de hacer que las cosas pasen. Y el efecto tóxico que tiene sobre nosotros es impresionante. Y eso me lo recuerda Lula también, que ya ustedes la pueden ver. Obviamente está muy atenta, porque estamos en pleno juego. Pero vive tranquila, feliz, plena. Se disfruta su tema. Está presente. Y eso es lo que está. Entonces, bueno, quería compartir ese recuerdo contigo. Un abrazo muy grande. Nos seguimos viendo por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!